¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os vengo a enseñar cómo tengo organizado y colocado lo que es todo mi tratamiento facial, todo mi skin care, porque bueno, este fin de semana he estado haciendo un poco de limpieza entre mi maquillaje, no he hecho un declatering como tal porque tampoco he sacado tanta cosa, pero sí he estado viendo, bueno, pues cosillas a lo mejor que tenía caducadas o que no utilizaba, pero bueno, han sido cuatro cosas, ¿vale? Lo que he apartado sobre todo de cosmética lo tengo para productos terminados para enseñar porque lo he sacado. Bueno, y yo antes, aquí en la habitación, lo que tenía en mi video room, lo que tenía era pues solamente lo que son las mascarillas que utilizo de vez en cuando, ¿vale? Cada X días o el fin de semana o tal, pero lo que es todo mi tratamiento facial, mis cremas hidratantes, bueno, la crema hidratante que tenía tanto de día como de noche con el serum, un contorno de ojos tónico y tal, que tenía la utilizaba en el baño. Luego aquí, poco a poco fui metiendo otra parte de cosmética para ponerme a comer a lo mejor cuando grababa vídeos o cuando me apetecía desmaquillarme aquí y me di cuenta que, bueno, ¿para qué tenerlo repartido en tantos sitios? Entonces, si lo tengo todo aquí, aparte, sentarme aquí delante de mi espejo me da más tranquilidad, me da más serenidad y lo que he decidido es dejar en el baño solamente lo que son los limpiadores, o sea, el jabón, lo que necesita agua y todo lo demás lo he dejado aquí. Además lo tengo a mano, a la vista, aquí encima de la mesa, menos un cajón que es donde tengo las mascarillas que las sigo teniendo ahí, las cosas que utilizo esporádicamente, pero lo que utilizo a diario lo tengo encima de la mesa. Así que nada, voy a enseñar cómo lo tengo organizado en el baño, que nada, que es una balda pequeñita que tengo, he puesto una cajita con los limpiadores faciales que tengo y aquí está todo lo demás. Deciros que he sacado todo lo que tengo, incluso cosas que tengo sin abrir, ¿vale? Que lo tenía, pues, cositas que me han ido llegando en las cajitas de los Fantástico o alguna cosilla que me he comprado yo. Lo tengo todo porque sé así lo que tengo realmente y si tengo que comprar algo porque necesite, pues si tengo ahí ya no... Si a lo mejor lo tengo en la caja de reposiciones, no lo veo y no sé que lo tengo y prefiero tenerlo ahí. Como tampoco es tanto, para mí, ¿vale? Para mí no es tanto, pero bueno, que yo soy, que hay gente que supongo que tendrá mucho más que yo, pero bueno, yo lo que tengo, lo tengo controlado, sé que lo puedo gastar y nada, si es que se os interesa saber cómo lo tengo colocado, pues quedaos. Bien, os voy a enseñar lo que tengo en el baño, tengo esa mini estantería de ahí y esos son los productos que tengo para limpieza facial, ¿vale? Lo que es exclusivamente para limpieza. Tengo este producto de aquí que es de cosmética coreana, que es un gel en foam, ¿vale? Luego tengo este limpiador desmaquillante de gemarrerías, que lo tengo aquí para cuando me desmaquillo aquí fuera, ¿vale? Y lo tengo aquí boca abajo porque como es tan espeso, el gel de Mario Badescu, el gel enzimático, para limpiar la piel. Y luego el último producto que tengo para limpiar aquí la piel es este de Green Pharmacy, ¿vale? Que es un limpiador facial que la verdad es que está muy bien y es muy barato. Aquí tengo mi huevito para limpiarme la piel, que lo utilizo por las mañanas. Bueno, tengo aquí también un poco de suero para los ojos. Y tengo dos esponjitas, esta la suelo utilizar, esta es de Real Technique y la suelo utilizar para quitarme las mascarillas. Al igual que esta esponjita, que esta de, no me acuerdo de qué marca era, si era de Juart de Princess o algo así. Que está seca ahora mismo, que también lo utilizo para retirar las mascarillas. Y bueno, eso es lo que tengo en el baño. Luego, en lo que es la ducha, tengo estos tres productos. Tengo estos tres productos de aquí, que son los que utilizo dentro de la ducha. Y es el esfoliante, que no lo utilizo a diario, ¿vale? De vez en cuando solamente decía, ja, el de oliva. Luego tengo este producto de Biotherm, que es un limpiador. Yo no lo utilizo para desmaquillar, porque para desmaquillar no me gusta, pero sí me gusta para lo que es la limpieza. Y luego tengo el Nexa, que es el que tengo en la ducha, para limpiármelo con este jabón. Y nada, esos son los productos de Skincare que tengo en el baño, no tengo más. Y todos los tengo ahora en mi Beauty Room. Os voy a enseñar cómo tengo organizada la cosmética aquí en la Beauty Room, ¿vale? Y bueno, pues la tengo toda encima de la mesa, porque me he dado cuenta que es lo que más disfruto ahora mismo y lo quería tener toda a mano. Antes me hacía la rutina en el baño, como os he dicho antes, y ahora la tengo toda aquí, más un cajón que tengo, las mascarillas. Así que nada, os voy a acercarlo todo para que lo podáis ver. Aquí tengo esta cestita de aquí, que lo que tengo son todos los desmaquillantes, ¿vale? Tengo los discos de bontes de día, tanto los normales como los waterproof, que están ahí debajo. Tengo aguas micelares, esta es aguas micelar, no es de bisfase, la que tengo aquí es una de Aldi, que luego tengo demasiado grande y me viene genial tenerlo ahí. Luego tengo esta de aquí, que es de Martidem, que no he estrenado todavía. Tengo varias mini tallas que me han venido en cajitas de luz fantástica, ¿vale? Como por ejemplo este, el bálsamo de Rodial. Luego tengo este desmaquillante de ojos de Carrefour, bifásico. Tengo el agua micelar bifásica de Garnier, que está en un bote pequeño pero tengo un bote grande también. Y luego tengo este limpiador desmaquillante, es limpiador de Babé o Babé, que no lo he utilizado todavía. Y bueno, tengo aquí discos desmaquillantes, bueno, discos de algodón, bastoncitos. Y luego tengo aquí estos otros discos reutilizables, que son los que utilizo los labos, los usos y los labos, ¿vale? Y bueno, luego aquí encima tengo estas dos bandejitas, aunque esta bandejita la tengo un poco más allá. Y ahí lo que tengo son los aceites y los productos para labios. Tengo el aceite de árbol de té, que es este de aquí. Luego tengo, aquí lo que tengo es aceite de almendras. Aceite de ricino, que tengo por ahí el cepillito que se ha caído. Tengo por aquí el aceite de Revox de escualeno, que fijaos cómo está allá. Tengo este otro aceite de Bel, hipoalergénico. Y luego tengo productos para labios, bueno, por ahí tengo caído un cacharrito de estos para los ojos, ¿vale? Que es nada, es suero. Luego tengo el Biopel, que lo utilizo para los labios, bueno, para muchas cosas. Tengo un esfoliante de labios de Kiko. Tengo un bálsamo de una marca que no me acuerdo, yo creo que este me entró en una limón y de cereza. Tengo la guasa pequeñita ahí. Y luego tengo esta muestra de la Nesh, que la estrené anoche. El bálsamo de Catrice. Y luego este que le tengo sin estrenar, que es el de suavina, el normal, el clásico. Bien, y luego aquí está lo que es, digamos, la cosmética en sí pura y dura. Aquí tengo tónicos, tengo este tónico de Natio, que este le compré, es de Ayer Rosa, ¿vale? Pero me parece un poquito fuerte, no lo puedo utilizar a diario. Me parece demasiado astringente, este lo compré en Luz Fantástico. Luego tengo por aquí un hidrolato de Jara. Tengo por aquí agua de azahar, que también los utilizo todos como tónicos, ¿vale? Tengo este tónico de Naobai, que me entró también en una cajita de estas de Luz Fantástico. Y el serum, aquí pone, bueno, serum vegetales es la loción tónica de Ives Rocher, la de la planta de la vida, que me encanta. Yo lo utilizo a modo de esencia. Y luego tengo este producto que le estrené ayer, que me llegó también en la última caja o la antepenúltima de Luz Fantástico, que es de la marca Erzo Laszlo, que es algo muy extraño. Porque parece un tónico, pero no es líquido del todo. Tiene una viscosidad, no sé, pero luego se absorbe súper rápido, deja la piel muy suave. Es una cosa muy rara, pero me ha gustado mucho la vez que lo he utilizado, ¿vale? Por aquí tengo mascarillas, tengo esta mascarilla de Lancôme, que me encanta. Y de abajo tengo esta otra mascarilla de Soku, de Sandía, que es de cosmética coreana, ¿vale? Esta es una mascarilla de noche. Por aquí tengo contornos de ojos. Tengo este de Madara, que está sin estrenar, que también me llegó en una cajita. Tengo el de rosa mosqueta de 100, que me encanta, le tengo a punto de terminar. A punto de terminar tengo también este de Revuel, que es de retinol y es un serum. Y este también está casi terminado de aguacate, ¿vale? De Bio Organic. Pasamos a las cremas hidratantes y tengo la Sisvela, que me gusta mucho. Lo que pasa es que hay en algunos momentos ahora mismo que se me queda corta, pero la mezclo con los aceites que os he enseñado antes. Tengo esta de aquí de Farmacia Mateos, que me la compré, la hacen aquí en una farmacia en Cáceres. La compré cuando me dio el brote de dermatitis y me vino genial, pero ahora se me hace un poquito espesa. Entonces la utilizo algunas veces dependiendo de cómo encuentre la piel, pero a diario no la puedo utilizar porque me parece demasiado densa. Tengo esta mini talla de leche de cabra, de hidratante, que me gusta mucho también. Y la suelo utilizar cuando grabo o tal, que sé que luego me voy a lavar la cara, para hidratar la piel en ese momento y no gastar de las otras que tengo. Pero está genial, ¿vale? Esta cremita está muy bien. Otra crema que me está gustando mucho, pero se me está quedando un poquito corta, es la Rila Steel, ¿vale? La Aqua Intense 72 horas, que fijaos cómo la llevo ya. El otro día tuve que abrir esta que tenía por ahí de Embryolisse porque tenía la piel muy seca y necesitaba algo más de nutrición. Y bueno, la he utilizado tres o cuatro veces y está bien, ¿vale? Me está gustando por ahora. Por aquí aparece mi protector solar de Easting. Este es un bote que he abierto hace poquito porque el otro ya le terminé. Y no sé qué más deciros de este, que me encanta. La verdad me encanta. Y luego tengo por aquí serums, ¿vale? Tengo este de Revuel, que es de aceite de jen, vamos. Y lleva también aloe vera y bueno, le tengo ya también... No sé si se podrá ver, pero me queda un culín. Vale, tengo que ir reponiendo serum. No es muy allá, pero bueno, luego me compré este hace mucho tiempo que le tenía en mi cajón de reposiciones de cosmética coreana. Es muy pequeñito y es para el tema poros, ¿vale? Para el tema de cerrar un poquito los poros. Bueno, llevo la mitad del bote gastado y no he notado gran cosa. Perdonad si no se enfoca bien porque no sé qué le pasa a la cámara. No he notado gran cosa, ¿vale? Pero bueno, ahí estoy y lo estoy gastando. Y por último de serum tengo este de ácido hialurónico que es de Lidl. Que es este de 4D hialurónico. Y bueno, pues nada, mucha hidratación, lo que da mucha agua, mucho... Sí, eso, hidratación, ¿vale? Y nada, lo utilizo también antes de las cremas y voy variando en función de cómo tenga mi piel en ese momento. Luego en la cajonera Alex, ¿vale? Tengo un cajón dedicado para, bueno, para mascarillas y esas cosas que os voy a enseñar ahora mismo. Lo tengo aquí en este cajón y como veis es un poquito cajón desastre. ¿Vale? Porque bueno, la verdad es que tengo que organizarlo un poco. Por aquí aparece de todo. Aparecen mascarillas monodosis para pies, para manos, para la cara... Un poquito de todo, ¿vale? Luego tengo por aquí un agua termal de Aven. Que me gusta también ponérmelo cuando me pongo mascarillas, sobre todo de arcilla. Que la tengo... No, por aquí. Esto es polvo de arroz para hacer exfoliantes. ¿Vale? De jabonarium. Por ahí detrás lo que tengo son todas cositas... Bandanas para el pelo y pañitos para, pues eso, para limpiar y tal. La arcilla la tengo aquí. La arcilla negra. Lo que pasa es que la utilizo muy poco porque me parece demasiado fuerte para mi piel. Aunque la mezclo con aceite, ¿vale? Tengo por aquí aceite de ricino que ya os he enseñado que lo tenía arriba en bote, pero bueno, esto es lo que tengo aquí restante. Igual que el aceite de almendras, también de jabonarium. Más aceite de árbol de té. Tengo esta mascarilla por aquí. Bueno, no es una mascarilla, es un exfoliante de Tony Moly que fijaos lo que le queda. Que le queda nada para dos usos y nada, a ver si lo termino. Otro exfoliante de esta marca que me entró también en una cajita de Lo Fantástico. Que la verdad es que están geniales esas cajitas pues para ir probando marcas nuevas, marcas que no conoces y que son bastante caras y bueno, está bastante bien. Luego tengo... aparecen por aquí las bandas estas para depilarte el labio superior. Como veis que este cajón es el cajón desastre, le tengo que organizar un poco. Esta mascarilla es una mascarilla de chocolate de Revolución y bueno, me ha quedado ahí muy poquito ya para terminarla. Pero me pica un poquito la piel cuando me lo pongo, los primeros minutos me pica un poco. Por aquí aparece esta mascarilla que me regaló mi amiga Marian, que es de Glam Glow, que es de esta rosa Chicle Spill Off y que te queda la piel súper limpita. Más mascarillas que tengo por aquí, estas de arcilla rosa que me gustan mucho. Es muy barata, de Bifax, es muy grande el bote, trae 150ml y no sé si cuesta 2€ o algo así. Sí, 2€. Y están muy bien, limpian muy bien la piel. Y bueno, aparece por aquí también un bote de vaselina neutra que también lo utilizo para labios, para manos y para un montón de cosas. Y estas otras mascarillas, esta me la regaló mi hermana Fati, la tengo que hacer, esta es la que se mezcla con agua. Y ya está, porque por aquí lo que tengo son más discos, brochitas para aplicar mascarillas y cositas varias. Y nada, esa es toda mi colección de Skincare. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.